Hoy os traigo Custom Dose en el jueves de cremas. Sabéis que en navidad sortee un Custom Dose, vinieron a por él, les cogimos los principios activos más adecuados para su tipo de piel y lo mismo podemos hacer con cada uno de vosotros. ¿Por qué os traigo en este jueves de cremas, en esta temporada de invierno Custom Dose? Porque podemos introducir en vuestra fórmula retinol y también porque podemos introducir glicólico. Entonces, el retinol Custom Dose lo introduce en una base un poquito más hidratante y es de 0,3, de 0,5 y de 0,7. Es cañerito el retinol de Custom Dose. De hecho, yo lo he estado usando durante todo este tiempo y sabéis que yo uso el retinol por las mañanas porque siempre me protejo, pero a lo mejor lo utilizaba tres o cuatro mañanas seguidas y luego tenía que hacer un descansito porque me estaba pelando y tal y luego otra vez volvía a introducirlo. O sea, que sí que es un retinol que aunque esté de 0,3 es bastante potente. Pero también podemos introducir glicólico, que sabéis que el glicólico también me gusta mucho para el invierno porque también hace exfoliación, también hace efecto peeling. En ese caso, lo podemos introducir en su base hidroalcohólica. O sea, que está más enfocado para pieles que sean bastante grasas. Para los que sois usuarios de SkinCeutical, a mí me recuerda la textura de esa base hidroalcohólica a floretin. Floretin que os gusta muchísimo, que es un ser un antioxidante de día. Pues esa base de floretin la podemos utilizar formulándola para añadir glicólico, el glicólico de Custom Dose. Bueno, que podemos hacer una fórmula preparada exclusivamente con principios activos para vuestro tipo de piel, lo cual es algo que al dermatólogo le encanta y que al paciente también, porque claro, ve los resultados.